Una irreverente conversación y la amé la compañía de una dupla muy particular. Esta es la hora de tu podcast. Es una presentación de Doña Carne, su vecina más rica. La vida debe tener un sabor tan bueno como licores Wallop. Casas prefabricadas Laguna de Aculeo, tu sueño está cerca. Importadora de repuestos Rivecar, una solución más en tu camino. Porque lo nuevo nos mueve, Willy Portal lo tiene. El Copihue de Lonquén, el sabor original. Oro Catch, tu compra-venta de oro a precios insuperables. Mario Mesa, el peluquero de Chile. Casino WillySabor.bet, el casino con más sabor. Mr. Willy, el detergente de Chile. Y Doble Beca Producciones, aquí comienza. Es la hora de tu podcast. Con ustedes, los conductores, Willy Sabor y DJ Lolito. ¡Sensi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye, qué contento y feliz! De estar así, probando, probando. Muy bien, un tremendo podcast, muy especial para mí. Porque tengo unos tremendos invitados de lujo, de lujo. Oye, ¿hace tiempo que no nos veíamos? Sí. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, 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 bien. ¡Ah, verdad! Lolito, ¿cómo estás, Lolito? Muy bien, mi querido abuelito Sabor. ¿Cómo está el ánimo de Lolito? Bien, aquí estamos. Estamos felices y contentos. Un nuevo capítulo el día de hoy. El presupuesto es chico, así que... Exactamente. No alcanzó para más. No, pero igual había presupuesto, ¿eh? Oye, ¿cómo...? Mira, nos voy a presentar acá. Tenemos a... Carlos Patricio. Carlos Patricio. Carlos Patricio. Carlos Patricio. Carlos Patricio. Carlos Patricio, weón. ¿Qué te crees, pobre? Carlos Patricio Lobo. Lobos. Yo siempre te conocí como Davidcito, ¿cierto? Pero tú eres David Patricio. David Patricio. Patricio. ¿Y el apellido? López. López. También con él. Mira, weón. ¿Y vos? ¿Vos? ¿Este es el más famoso de todo? Sí. Yo Héctor Patricio Brambilla. Gastaldi. ¿Brambilla? ¿De dónde viene Brambilla? Chúpate esa. ¿Ah? Chúpate esa. ¿Y por qué no te chubáis todo? ¡Cordinario! Oye, yo no me gusta. 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 Oye, yo no sé caso. ¿Quién voy a tomar, oye? Oye, esto es una huiscola de litro, ¿no? Es un pozo, es un pozo. Un pozo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué tal? Un saludo. Oye, ¿me pueden pedir una coca? Oye, Lolita. ¿Una coca cero? Una coca cero, por favor. Ah, coca cero. Excuse me, coca cero. La sana, ella, ella, ella. Siempre sana, hay que cuidarse. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Mira, tenemos a Maluma ahí en medio, muy movilizador. ¿Y ahí que era Maluma? Maluma, oye, le cayó un rayo. Es que yo no perdí una. Ma. Maluma. No, yo no perdí una. No, pero es que en Morandé, Morandé hacía Maluma, ¿no? Maluma, sí. Maluma, mira. Maluma, baby. A ver, cántate una canción de Maluma. Maluma. A ver, cántate. A ver, cántate una de Maluma, ¿eh? Vamos a ser felices, vamos a ser felices. Felices los cuatro. Eso. Tres y medio. Eso es lo que tú crees, mijo. Bueno, en todo caso, bueno, siempre tenemos un invitado, pero entre los tres hacemos uno. Oye, muy bien. Oye, ¿cómo está la vida? Bueno, vamos a, para mí, feliz de estar aquí en este tremendo podcast. A la gente linda que nos está viendo. Buenos días, buenas tardes, nos pueden ver a la hora que quieran. Buenos días, buenas noches. Usted, buenas noches. ¿Ven YouTube usted o no? Sí, yo. ¿Sí? ¿Ven? ¿Están viendo televisión, sí o no? Igual están viendo televisión. Yo televisión no estoy viendo ya. Ya. No estoy viendo. Bueno, desde hace mucho rato que ya no hay canales como en vivo ya, porque en la televisión ya no hay canal en vivo. Ya, casi todo grabado. Entonces, yo ya preferí, además, que repiten una que otra. Pero desde que terminó Morandeo en compañía, ¿ustedes no lo han llevado a la televisión? No. ¿No han vuelto? No, no hemos vuelto. ¿Pero están haciendo humor? Bueno, sería una vuelta, pues bueno, por YouTube. Claro. Pero igual sería igual irnos de vuelta después de tantos años. Sí, muchos años ya. Antes de la pandemia. Sí. Llegó la pandemia, después del estallido social. ¿Y tú eres casado? Soltero. Soltero. ¿Para las chicas? Yo soltero. ¿Soltero ahí? Soltero. ¿Los tres solteros? Sí, pero los tres solteros. ¿Y hace cuánto? Pero han tenido pareja, ¿no? Sí, yo sí. Sí, yo tenía mi parejita. Pero tu pareja, digamos... Sí, alta. ¿No te puedo creer? Sí. ¿Y cómo lo hacía ahí? ¿Cómo llegaba ahí? Ustedes no podían, pero yo sí. Sacaba la maluma, dijo. Sacaba la maluma. Bueno, que hay justo en el estallido. Me imagino. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Yo terminé. Este año. Una relación corta. Oye, o será que se agrandó mucho. Se agrandó. Se agrandó la polola. Ando con la idea de este, pero vamos a hacer huevo para un huevo, parece. Oye. Le cayó agua. Una relación corta. Oye, quizás cuando quería llegar a la vida, le pedía ahora y se lo tomó dos meses más. ¿Y tú, Matito? ¿Ah? Gracias, gracias, gracias. ¿Tuviste...? ¿Qué pasó? ¿Ah? Es que me dice que el chiquitito, ¿qué? ¿Qué chiquitito? Acérquense más al micrófono. Ah, sí, al micrófono. Ahí. Aló, aló. Ahí está. Ahí sí, sí. Aló, aló, aló. Ya, pobre. Oye, bueno, entonces, vamos a hablar de Morandé, de su vida, digamos, en televisión, de la vida normal, digamos. Ahora, actualmente, yo sé que tú, Davidcito, estás... Disculpa que te diga, Davidcito, que te conozco así. Sí, Davidcito. Que siempre conversamos nosotros. Nos quedamos pegados conversando con mi papá, ¿te acuerdas? Con su papá, sí, sí. Tú estás trabajando en un circo. Sí, ahora estoy trabajando en el circo. Bueno, ya terminamos la temporada, estaba trabajando con Microbio Caluga. Ah, con el Microbio. ¡Hole, tío! ¿Ustedes se juntan, ¿no? Ahora nos hemos juntado. Ah, pero se juntan, este, bueno, bueno, con la talla, bueno. Con él, yo lo he visto más a él. Ah, ya, ya. Porque hemos trabajado juntos hace unos meses atrás. Pero los dos están haciendo circo, ¿no? Tú también, Carlos Patricio, ¿no? No, yo estoy haciendo circo solamente. ¿Y qué es lo que hacía en el circo? En el circo, bueno, bloqueada, actuación, reír, como estaba hablando con Microbio. Estábamos haciendo la odalisca de cuchillos. Y ahí también le ayudaba de Tramoya, lo hacía de todo en el circo. Le ayudaba a lo que más podía. Pero vaya a seguir trabajando en el circo. Sí, sigo. O sea, tú... Más piso en el chico, dices. No, yo era el que lanzaba los cuchillos. Ah, es que... ¿El circo se cambia? ¿Tú vayas a hacer los palestados de planta, digamos? Claro, el circo se queda donde mismo está. Estamos en la ciudad empresarial. En la comuna de Huachurada. ¿Empresarial? Oye, es que te crees poco. ¿Empresarial? ¿Empresarial? Están a la altura. Están a la altura. No, ahí estoy muy contento y agradecido también de mi jefe que me recibió ahí. ¿Microbio Caluga es tu jefe? No, no es él. ¿Y tú? ¿En qué estoy trabajando? En el salacuna. Cuida a los cabros chicos a que no se salgan. Cuida a los cabros chicos. Cuida a los bebés. ¿Y tú, Patito? Eh... Estaba trabajando en... Ahí, mire. Acércate al micrófono, hombre. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Vendiendo estufa? No, no. Estaba haciendo eventos de repente también. El evento, el fin de semana me ha tocado, sí. ¿Con quién estoy trabajando en eventos? He trabajado con los tres. Ya. En el evento, sí. ¿Y cuando el evento, qué lo que hacen? ¿De anfitrión? Afición. Sí, de anfitrión. Ya, chanto el ir a la fantasía. Para la empresa. Ah, la vida. 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 Bueno, claro, son fiestas temáticas. Sí, fiestas temáticas. Fiestas temáticas. Exactamente. Así que ahí hemos estado defendiendo. Oye, y... Bueno, actualmente están viviendo en Santiago. Sí, pues ya. Santiago, ¿tú bien? Chile Chico. Chile Chico. Chile Chico. Oye. ¿Sabes que la manera es casting de los bonitos? Sí, tiene que venir, tiene que venir. Tiene cagado en la rita. Contratado. Un saludo grande, Chile Chico. Saludo grande, Chile Chico. A su alcalde. A mi alcalde. Luperciano Muñoz se llama el alcalde. Estoy como maluenda. Maluenda. Luperciano Muñoz. Gran amigo, por supuesto. Wilito Sabor, tenemos que saludar a nuestros amigos de El Copiúe de Lonquién. Oye, un aplauso grande. Gracias. Está con nosotros hace ya bastante tiempo, va a seguir hasta diciembre, así que estamos contentos y felices de tener a Carlitos, el dueño absoluto de El Copiúe de Lonquién, mis vecinos, ¿cierto? Exactamente, Willy. Bueno, decirle a todos que nos fue excelentemente en estas fiestas patrias, en los eventos, en todos lados. Sí, de repente hago eventos y me lo encuentro ahí, güey. Sí, ahí es Carlitos. Estamos en todos lados hoy día, así que chiquillos, como siempre los invitamos a disfrutar de nuestro moto con huesillo, nuestro poste típico chileno. Abajo están nuestras menciones para que nos puedan contactar en nuestro WhatsApp, redes sociales. El lado también, el ladito artesanal, ¿ah? Sí, hoy en día, ya como siempre les decimos, contamos con mucha variedad de las artesanales, con azúcar, sin azúcar, nuestro mote y los famosos dulces de la ligua. Exactamente, dulces de la ligua y el mote con huesillo para emprender también, ¿eh? Exactamente, tenemos 10 litros para todos los emprendedores, lo que ustedes quieran, chiquillos, nos whatsappean. El WhatsApp, el WhatsApp es más 569-56-57-1030. Exactamente. Ahí sale el número, sale todo, ¿eh? Y en nuestro local que está ubicado en Avenida Lonquén Sur, para héroe 26 y medio, en la hermosa comuna de Calera. Que tal, un poquito más allá, todo en la esquina y ahí estoy yo. ¡Eh, eh, hombre! En toda la esquina. Por supuesto, ya lo saben, el cupigüe de Lonquén. ¡Un aplauso grande! ¡Grande! Un gran abrazo, gran persona. ¿Pero quién fue el primero que llegó a Morandé con compañía? Yo. Tú. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te llamaron? ¿Qué hacías antes tú de llegar a Morandé con compañía? Eh, 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 perdón. Eh, antes de llegar a Morandé... Cortale el espadro, pues se está huelando. Seguimos de nuestro chito. Ya salió el puñito, ya salió el puñito. Trabajaba en eventos también y después estudié teatro y trabajé en una compañía. ¿Dónde estudiaste este teatro? En la Escuela de la Mancha, Escuela Internacional de Gestión de Imagen que quedaba en Caminos Frillones. Ah, no. ¿Y qué te decían los profes, qué te decían? ¿Qué se tenía que ir? ¿Qué se tenía que ir? Toma milo. Toma milo. Oye, ¿cómo te llamas? Y después seguí trabajando en teatro y de repente me llamaron por teléfono un compañero del colegio, que era el Andrés Guardia. Andrés Guardia. ¿Era compañero tuyo de colegio? Sí, de colegio. Ya. ¿Era compañero tuyo de colegio Andrés Guardia? Y él te llevó a Morandé con compañía. Andrés Guardia era productor de Morandé. Está justo pasando el tren. Está pasando el tren. Oye, de todos los programas que hemos grabado acá, la primera vez que pasa el tren, ¿no? No, segunda vez. Ah, segunda vez, ya. No la he visto yo, güey. Está pasando. Ahí va el tren. Esperamos qué pasa, qué pasa el tren. Allá va el avión. ¡Oy, la hueá es larga, güey! Allá va el tren. Oye, pero también tú trabajaste haciendo películas, haciendo algunas series. Sí, pero he hecho películas también chilenas. ¿Qué película? La primera que empecé fue La rubia de Kennedy. ¿La rubia de Kennedy? Con la Carolina Fadi, de Paz Descanse. ¿Y qué es lo que hacía ahí? Era el trauco. ¡No! ¡Ole, chicos, buen pa' hueto! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Salud por el trauco! ¿Y? No, éramos los nomos, los que éramos los aborígenes del trauco. Éramos cuatro personas. Y me tocó el papel después de matar a la rubia. Con un hachazo. Ah, yo pensé que era ir la bala, güey. A la rubia de Kennedy. Yo la mataba. ¿Tú la mataste? Yo no la he visto en la película. Le pego los tobillos. Le pego los tobillos. Le pego los tobillos. Puta la hueá. Te pego. Le pego la chaca, güey. Le cortó la uña. Las uñas justo encarnadas ahí en que estaba. Podemos partir de nuevo. Y faltamos de nuevo. Y faltamos más cero. Ojo, que se están hueando ellos mismos. No me metan en el hueá y están haciendo pregúbos hasta aquí. Qué simpático, güey. Tremendo. Pero nada. Vale de las películas más fueron dándose. ¿Cuál otra película? ¿Y ahí? ¿Ah? ¿Cuál otra película? No, el nanito. No, el nanito. ¿Eso es una canción? No, el nanito. ¿Cómo se llama? El hijo el trauco. Oye, pero. Yo estuve, siempre me acuerdo, tú tuviste un accidente, pues, güey. Sí. ¿Qué le pasó? Las opiniones vertidas en este programa son exclusivas responsabilidades de quienes las emiten. No, 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 no. No, fue en bicicleta, me atropellaron en la bici. Ah, sí, tenía una bicicleta chiquitita, una roja, que llegaba, cuando yo te veía en mega, cuando llegaba en una bicicleta. Sí, la roja en la misma. Pero yo me acuerdo que tú manejás, pues, manejás y auto. Sí. A contorremoto, a contorremoto. A contorremoto. A contorremoto. Te metías ahí unos palos en los pies, ¿o no? No, no, paro. Ah, son unos fierros, extensiones. Extensiones. Tenía un auto, sí. ¿Y qué pasó con eso? No, ahí tengo el auto, está bien, pero lo que pasa es que el tropeño que tú subiste fue el de la bicicleta. Ah, ya. Me, 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 me iba cruzando, venía de la productora, Kike Molandé, y venía cruzando el orillaño con toda lava. Ya. Y ahí cruzar, un auto dobló en segunda fila. Oh. Y me pegó con la rueda trasera. Y dijo, what it? Y ahí me tiró el, y andaba sin protección de... ¿Y te tiró alto la sequía? ¿Ah? ¿Ahí está la sequía? No, no, así que no. Así que ahí me, ahí después salieron las noticias, salió todo, que estaba en el hospital. Una noticia corta. Oye, vos no, ahí tiró la talla todo el rato. ¿Vos querés no tenés un show de stand? Sería maravilloso. ¿No se le ocurrió nunca? No, nunca, porque estoy muy chico. Oye, pero para aclarar algo, no son, no se le, ¿cómo se le dice, por ejemplo, no chico, de talla baja? De talla baja. 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 Esa es la definición. Pequeño, porque al principio, bueno. Hay algunas personas de talla baja que le dicen enano y, permiso, como el que le eche ahí, decir aquí en el... Claro, por eso. Ah, decirle enano. Sí, enano. Un detalle de enano y... No, claro, claro. Porque la gente se, la gente, disculpa que lo diga, pero siempre se, hablan de ustedes como los enanitos de Morandeo en compañía. Suena feo en todo caso. Sí, suena muy feo. Suena feo. Sí, pero ustedes son ultra famosos, la gente. Sabes que yo, yo de verdad estoy re contento de que estén acá porque, y aceptar mi invitación. Pues nosotros igual teníamos una buena relación ahí en los, ahí en Morandeo, los camarines. Los camarines. Los camarines, uh. Era muy bueno. Carlos, Carlos, Carlos Patricio, la primera. Carlos Patricio. Carlos Patricio. Carlos Patricio. Tú saliste en la tele, tu primera aparición en la tele fue con el William, ¿de quién es la casa, no? No, en el 2001. ¿Con quién? En Chilevisión. Ah, en Chilevisión. Sí, en Chilevisión. En Chilevisión fue. Extra Jóvenes. Extra Jóvenes, después hicimos un programa que estuve con Patito, que se llamaba Ya sienta que vienes por mí. Ese. Estaba con el. Jojo, con el Cur y con el Pablo Zamora. Y Martín Carca. Como estaba. Ah, en Chilevisión, claro. En Chilevisión. En esa época. En ese tiempo. Y de ahí estuve esperando un poco y de ahí me llevaron de TVN, ¿ya? Al pase lo que pase. Ah, ¿estuviste con Camiloaga? Sí, con Camiloaga. O sea, estuve en el año que estuve yo, cuando estábamos, ahí viene la momia, ahí viene la momia. ¡Sí! Sí, güey. Y ahí después fui al lunático y ya se fueron abriendo. ¿Qué tenés, güey? ¿Ah? ¿Tú tenés qué tenés? Cinco. Es que no le avisaba al cuerpo. Eso es. No le avisaba al cuerpo. No le avisaba al cuerpo. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Y tú eres el más joven. Sí, soy el más joven. ¿Qué edad? ¿Ah? Veintiocho. Veintiocho. Veintiocho años, se nos va a estar jovencito. ¿Y tú? ¿Y tú? El más... El tata. El tata. Cincuenta y seis. ¿Tienes la misma que yo, güey? Sí. ¿De sesenta y siete naciste, no? Sí. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Claro. ¿Representáis menos? Sí, pues. Pero... Versión Kizania. Eso me han dicho siempre. Versión Kizania. Claro, no, 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 no. Bueno, va a estar aquí. El casino con más sabor. Exactamente. Casino online, willysabor.net. El casino con más sabor, con bonos de cinco mil pesos de bienvenida, por supuesto. Y además tiene que ir a conocer la plataforma porque le van a regalar tiros gratis, Willy Sabor. Exactamente. Un montón de sorpresas. Ya lo sabe, el nuevo casino, willysabor.net. Oye, es pagador, pagador, ¿eh? Sí, está pagando como nunca y además usted puede ganar con su tiro gratis. Depósito de cinco mil pesos, le van a regalar tiros gratis. Esos tiros gratis pueden ganar también, Willy Sabor. Muchos de las personas que están viendo este podcast han ido a jugar al casino con más sabor, willysabor.net, y han ganado los tiros gratis. Exactamente, willysabor.net, el casino online con más sabor. Willy Sabor, ¿qué pasa si quiero dinero al instante? OroCatch, sí, hazla de oro con OroCatch. OroCatch puede vender tus joyas de oro a precios insuperables y con la oportunidad de comprar el oro vendido durante 90 días. No pude recuperar 90 días. Tienen 90 días recuperar la joya. No te lo puedo creer. El anillo, el arete. El arete, el colgante. Exactamente. La pulsera. No te lo puedo creer. Exactamente, una empresa 100% chilena. ¡OroCatch! Sí, pues ya lo sabe, OroCatch. Oye, conocerá a Miguelito, me imagino que conocerá a Miguelito. Han trabajado con él. ¿Qué les parece que esté ahí encerrado en el reality? Por mi parte, bacán. Que experimente otras cosas nuevas y espero que también le vaya bien a mi compito. Pero ahí hay que tocar el tema que la otra, incluso la señora, estuviera hablando del tema que lo tratan como cabros chicos. Sí. Bueno, creo que Junior lo ha tratado súper mal por lo que se ve en las pantallas. Se lo respeto. Sí, se lo respeto. Está como chato, Miguelito, por lo que se ve. ¿Qué es lo más fome o lo más terrible que le ha pasado así, que ya han llegado a la casa casi llorando? Yo repetí de curso porque en ese tiempo me hacían bullying en un colegio que estuve. Y llegué a repetir de curso. ¿Por el bullying? Por el bullying. O sea, ya no quería... Dejé de, en un momento, como que ya tanto la cuestión, le dije, ¿sabís qué, mamá? Ya no voy más al colegio. ¿Por asistir a tu mamá? Sí. ¿Y tu mamá fue a reclamar? Reclamó, mis tías fueron a reclamar todo y nada. Nada, 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 nada. ¿Y sigiste yendo igual al colegio? No, sí, repetí por inasistencia. Sí, porque le hacían mucho bullying. Porque me hacían mucho bullying y me amenazaba con cuchillas en ese tiempo. ¡Chuch! ¿En qué colegio había ahí? Cerca de aquí, del sector. Ya. Y no, brígido. ¿Para qué voy a decir el nombre? ¿Y alguien más? ¿Usted? Carlos Patricio. Carlos Patricio. No, no, no. Va a ser más que una pregunta que es lo más fome, si no es decir penca, pero es lo más fome que le ha pasado por ser de talla baja. ¿Por qué? Sí. Sí. Porque aquí le hacían bullying en el colegio, a ti ya te pasó algo, algo que llegas ahí a la casa y te dan ganas de llorar. Antiguamente eran más... ¿Qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasó algo? No, igual el colegio, todo, pero igual fue... ¿Sabes lo que pasa en el colegio? Hay compañeros que son crueles, güey. Sí, son crueles. Son crueles. Son malos de chico, güey. Gente que no tiene... Pero eso también, antigamente, era... Era más la... La asulta de la discriminación. Yo cortaba. Aparte que... No, ahora, ahora, o sea, menos mal que se ha pasado. Sí, pues, últimamente era... El programa, bueno, ahora te han tirado la talla, pero igual es con alto respeto y con cariño. Por lo menos, pues, de mi parte, a ustedes yo les tengo mucho... Por eso yo, 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 en tiempo de colegio, recuerdo que era de... Te apuntaban con el dedo y le decían a la mamá, mira, mamá, el enanito y toda la cuestión. Entonces, todo en la calle, después te hacían bullying, los, los gente de la calle, los obreros, sobre todo, te veían y te decían, mira, el tatu, el tatu de la isla de fantasía. O te decían, el enano, el enano, el enano. Y los papás no le dicen nada, güey. Entonces, nadie, los papás no le enseñaban educación de lo que... Al ver gente pequeña, ¿por qué eran así? Y ahora, un chile más actualizado, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Hay más respeto? ¿Hay más respeto? Falta un poco, yo encuentro que... Pero, no falta el concha. Claro, no falta el hombre que empiece a bailar, pero... Yo siento que igual falta un poco que el chile tenga... Pero, igual la gente tiene más respeto. Sí. Actualmente la discriminación más fuerte. Pero ahora no, ya era como similar. Oye, hay una cosa también que es importante, que yo creo que para usted no sirve. Cambió la gente también porque nos conoció en televisión. Entonces, ese fue el factor mejor porque nos vio cómo actuábamos, cómo queríamos las personas. ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era nuestro trabajo? Y eso, la mentalidad de la gente y de todo, fue cambiando. ¿Cómo madurando? Y después ya empezamos a tener nombres. Y decir, huela, Patito, huela, sucio, está en la tele, huela. Ya no están respetando. La televisión le ayudó un poco para el respeto, digamos. Y eso, lo que yo digo siempre, es darle gracias a Morandé Compañera, que nos abrió ese campo. O sea, para usted, la mejor experiencia en televisión ha sido Morandé, ¿no? Morandé Compañera Compañera. Le siguió pagando el sueldo a pesar de que no hacían el programa durante un año. Durante la pandemia, sí. Durante toda la pandemia. Toda la pandemia. ¿Toda la pandemia? ¿Más cuánto tiempo fue? No, fue un año. Un año. Pero fue un año. Un año. Un año. Antes de que saliera el programa de la pantalla. Eso. Cuando ya se despidieron. Nos pagaban el sueldo. Sí, pues ya teníamos el sueldo. Por ejemplo, alcanzamos a hacer dos capítulos. Sí, más o menos. Los primeros dos capítulos y después no alcanzamos nada más. No se hizo nada más. Y ahí le llegaba su platita. Sí, exacto. Y le decían, no, esto ya se ha terminado, ya vamos a volver. O sea, a mí, por ejemplo, me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabéis qué? Te vamos a seguir pagando, pero durante el año nomás. Ya, le dije yo, feliz, gracias. ¿Ustedes? Sí. Imagínate que nadie, en esa época, nadie sabía para dónde ir a la pelota. Sí, no. Nadie, nadie, nadie. Hay gente que perdió, que perdió el trabajo y para darle la raja, ¿no? Por chau. Qué increíble, ¿eh? No, igual se le agradece un montón. Un montón. ¿Le pueden decir unas palabras al Kiki Morandé así de corazón? De corazón yo le puedo decir gracias por todo. Gracias por... Abrir las puertas en su programa y por darle la oportunidad de... Sí, de todo. Yo estoy... Bueno, él también sabe que también yo estoy muy agradecido de él y de muchas cosas más. ¿Y Batito? También agradecido porque no desprovechar de lo que nos dio trabajo a todos, pero fue la suerte que fui el primero en que entré al Morandé. Entonces... ¿Cómo estás que Morandé tú? Con la puerta. Con la puerta, no. Con la puerta. Sí, pero lo llamó su compañero. Compañero, el Andrés Guarda. Andrés Guarda, sí, es verdad. Sí, me ahora me acordé. Para hacer stretch y te empecé a hacer lo stretch con el chico Pete y después contigo de quien en la casa, acuérdate. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Pero ahí fue... Sí me acuerdo y ahí empecé a funcionar. Y yo te voy a... No, no, no. Dile la verdad. Cuando hicimos el de la casa que estaba con la... Disfrazado de Osito. Sí. Que estaba... No, sí. Hicimos cosas bonitas en Morandé. Sí. Se extraña el programa. Bonita recuerdo. Así que agradezco a Don Quique que me ha dado la posibilidad de trabajar con el Morandé de Compañía. Bueno, y entonces tenían ese sueldito. Durante la pandemia. Sí, durante un año. Que les permitía un poco estar tranquilos en el encierro, digamos. Exacto. Sí, fue una gran cosa ese sueldo. Pero fue... Ahí que él lo llamó la productora. Sí, la productora. Le dijo que estuvieran tranquilos, que iban a recibir su sueldo. Tal cual lo que ganaban. Sí. Sin recuerdo. No habló la señora Ina, ella no habló eso. Ella no dijo que estuviéramos tranquilos. Pero lo que habló conmigo, que íbamos a recibir un sueldo. El sueldo. La Ina Sae. La Ina Sae. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Oye, ¿y qué experiencia tuvieron con qué artista o conocido trabajando en el muro? Como, no sé, que a este cabrón le aportaba en algo. No sé, el Beto, el Checopete. ¿Y quién se sentía más cómodo actuando? Con todo. Yo con todo, en general. Con todo. Nunca tuve un drama de nada. No, nada. Al contrario. Al contrario. Yo encontré que ahí el ambiente era muy rico. Y no sé, nunca sentía algo así como de conocimiento que se han apretado. Yo igual alcancé a recibir conocimiento de actuación. Mira, búscalo por aquí. Mira, búscalo por este lado. Y eso es bueno. Sí. En un lugar de trabajo que sea así. Muy, muy, muy bueno. Para mí fue bacán. Desde maquillaje. De maquillaje. De maquillaje. Vectuario. Todo. Los tramoyas. Los tramoyas. Los tramoyas. Están muy bien. Eran buenas personas. Sí. Que querían actos. Y te acogieron muy bien a la... De cuando uno llegaba al programa hasta el final. Le gustaba ir a trabajar. Sí. Yo esperaba el llamado. Bien, bien. El pequeño. David, bye. Pequeño. El pequeño. Pequeño. El pequeño también una gran persona. Siguen mega. Siguen mega trabajando en otra área. Pero ahí está. Pequeño también. Saludos, pequeño. 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 Saludos, pequeño. Pequeño, pequeño para ti. Gabriel es su nombre. Pequeño. Gabriel. Gabriel. Gabrielito. Qué listo está, Gabrielita. Usted me decía que es, mi querido Lolito, que son cinco los que estos eran de Morandeo. ¿Eran cinco los que se... Eramos con el otro que faltó, el ángel. El ángel Pinto. El ángel Pinto. ¿Ya? Y el que venía con el Miguel y te llamamos los cuatro. ¿Y qué es de ellos? El ángel... ¿No han hablado con él? Yo sí he hablado, pero... Ay, no más. No hemos hablado así mucho. Hola, ¿cómo está? Y todo el ángel. Hay otro también, el otro que se llama Pato igual, ¿no? Sí, el Quintanilla. El Quintanilla. El Quintanilla. El Quintanilla. Y el Roberto también, que también estuvo en Morandé. Roberto Sandoval. Robertito Sandoval. Roberto Sandoval. Bueno, y ahí entre ustedes, igual se juntaban, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen un fin de semana, un día tienen libres y se quedan en la casita o salen acá? Yo descanso. Descanso el pleno. Sí, tengo tres días de la semana libre. ¿Y qué estoy trabajando ahora? En un restaurante. El de un amigo para allá para arriba del Manzano. ¿Ya? Ahí estoy. ¿El Manzano y el Bajón del Maipo? Sí, de afición. ¿De afición? Sí, vos. Ahí estoy en la semana. De Garzón, por abajo las mesas. ¿De afición? Sí. Y ahí se les viene a verlaíto. Sí, con patrononcitos, de vestir, camisita. ¿Y cuánto tiempo hay ahí en eso? Oh, ya voy a cumplir dos años y ya de cuando empezará la pandemia. ¿De afición relajada igual? Sí, relajada. Conociente. Relajada. Conociente. 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 Y uno conoce el aire. ¿Y qué es el restaurante? ¿Qué es el restaurante? ¿Comida chilena? ¿Hace publicidad? ¿Hace publicidad? Antiguos sueños. Vayan al antiguos sueños. Pero el micrófono es bueno. Vayan al antiguos sueños, sector El Manzano, San José de Maipo. Buena comida, buena gastronomía. Y buen paisaje. Buen paisaje. Y vayan. Acércate al micrófono. Vayan. A lo, a lo, vayan al antiguos sueños. ¿Y tú, Perito, qué estáis haciendo actualmente? No, estoy en la casa, pero no... Realmente me tocaba, me tocaba bebiendo, pero los fines de semana. Ya. ¿Y en la casa está ella? Igual, 56 años, ya estamos medio descansados. Sí, también. ¿Pero que así en la casa descansada? Veo hoteles, veo los partidos de fútbol. ¿Qué tipo te gusta? Se tira chapuzón en la mano. Colo, colo. Lo más grande, con lo colino. Con lo colino. Con lo colito, con lo colito. Ahí está el combo, ¿eh? Así que me pongo a ver los partidos de fútbol en el fin de semana y ahí... ¿Cocina, por ejemplo? Yo sí, yo sí también. Yo sí cocino. Yo sí cocino. ¿Cuál es tu especialidad de la visita? Mi especialidad, por ahora... Eh... Ha llegado Doña Carne respetando su sabor, siempre rica, siempre fresca y de primera. Los vecinos saben ya que Doña Carne es sabrosa de verdad. Sí, por supuesto, es Doña Carne, su vecina más rica y la mejor de la web, por supuesto. Ya lo saben, quieren comprar, quieren obtener carne y a la puerta de su casa... Fácil, compre online. Sí, www.donacarne.cl, compre aquí y verán los precios que tenemos. Los mismos que están en los locales físicos, por supuesto, ya lo saben. Además, los mismos, los mismos precios, los mismos, los mismos precios. Los filetes, los costillares, las postas paletas. La posta paleta, malaya, oye, rico, quieren hacer un anticucho el fin de semana, ya lo saben. Los mejores precios, las carnicerías son de lujo, son, pero espectacular. Los carniceros tratan de maravilla y, por supuesto, lo más importante, el mejor precio. Compre la mejor carne en Doña Carne y también online, doñacarne.cl. ¿Cuál es el detergente de Chile, mi querido Willy? Mr. Willy, este es el suavizante, limpia pisos. Tenemos también detergente para niños también, detergente normal, que viene con el más tenso activo. Tenemos también lavalosas de pomelo, de limón. Ya lo saben, Mr. Willy, emprendedor, amigo de supermercado. El mejor precio y el mejor detergente de Chile. Mr. Willy, el detergente de Chile. Volviendo, volviendo, por favor. ¿La especialidad de Chile? Mi especialidad es el arroz acompañado con carne al jugo, pollo al jugo. ¿Pero la carne la preparáis tú? Sí, la preparo yo. Ya. ¿El arroz no te le quemas? No. Estoy tratando de que me quede el arroz igual que mi abuelo. Le queda maravilloso. ¿Pero, por ejemplo, en la casa de usted está todo adaptado para...? En mi casa no. ¿Y cómo? Normal. Normal, normal. Normal, normal. Pues es la costumbre. ¿Ustedes tienen hermanos? Sí. Que siempre, por lo menos, en mi familia siempre me vivieron como una persona de... Normal. Sí. Ay, mi niñita, mi chiquitita, ¿quí? Normal, normal. ¿Cuántos son en la casa? ¿Cuántos en total? ¿60? Bueno. Cuatro. Cuatro hermanos más mis viejos. Serían seis. ¿Están todos en la casa? Sí. No, pues yo y mi hermano chico, que sea el menor. El menor. El menor porque eres más grande que yo. Mucho en la casa. ¿En serio este güey? El menor. Oye, eres muy bueno. Debería hacerte una rutina. Debería hacerte una rutina. Sí. De verdad que es muy bueno. Bueno, sí. Bueno, es un consejo de amigos nomás. Es querido. Hazte una rutina, te va a ir bien. Vale. Gracias. Oye, querido Davidito. ¿Y ustedes cuántos hermanos son? Nosotros somos tres. Después nos te andás agrandando. No. Nosotros somos tres hermanos. ¿Ya? Yo soy el del medio. Viene mi hermana mayor, que ella nació de convencional. ¿Cómo eso? Alta. Ah, ya. Ah, se le dice así. Sí, convencional. 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 Ah, yo no tenía ni idea. Nació convencional. Convencional. Y tú fuiste un FIA 600. Ya. Ya. Y después viene mi hermano chico. De 22. ¿Mi hermano chico? Ya, de 22. De 22. Ya. De 22. Y ese también es convencional. No, mi hermano chico también. Es automático. Es como yo. Ah. Sí. Pero un poquito más alto que yo. Y eso, por qué, por ejemplo, tus papás, ¿cuál es la explicación de eso? No hay, o sea, a cualquiera le puede pasar, a ti te puede pasar, a ti te puede pasar, a cualquiera le puede nacer un hijo con acondroplasia. Sí, bueno. A cualquiera. Así, sí, sí. Sí, acondroplasia. ¿No es lo mismo que el anismo? Claro. Es diferente. Nosotros tenemos acondroplasia. Que los huesos se desarrollan... Pero para mí, por ejemplo... Lentamente. Talla baja, pero son personas ultra, súper normales. Bueno, para el juego, tú, bueno, pues te voy a ser un modelo, que siempre te he encontrado muy lindo. ¡Oh! Siempre te he encontrado, te cago, güey. Sí, tiene eso. Siempre conversamos de que te tiran buena onda. Sí, sí. Por la basarela cristiana. No, este ya está cagado, ya, güey. No, no, no. Está por mi una cara, güey. Está por mi una cara, está por. De cariño, de cariño. No, 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 no. No vale la cara, güey. Siempre era buena onda, conversamos. Sí. Nos quedamos pegados conversando muy rato. Con cita rica. Y tú, mi querido, Patito. Dígame. ¿La familia tuya? Bueno, yo tengo un hermano. ¿Con quién vives? Vivo con mis tíos. Mis primos. Vivo con mis tíos, mis primos, porque ya hace poco fallecieron mi mamá y mi papá. Y yo vivo solo, en la casa. ¿Estás viviendo solo? Sí, solo. ¿De qué le pasó a tus papitos? Mi papá le dio un infarto y mi mamá le dio Alzheimer. Le dio Alzheimer. Estuve con mi mamá. ¿La cuidaste tú? Sí. Y después lo tuvimos en un hogar y tuvo como ocho, casi diez años con el Alzheimer en el hogar. ¿Diez años en el hogar? No. Y ahí en el hogar se fue decayendo de a poco. Sí, pues se van, van, van. Y quedó como... Llegó un momento que ya ni comen ya. Quedó nada, vegetal. Vegetal. Ya no comen, le inducían la comida por zonda y ahí fue cayendo y ahí se dio. Es terrible esa enfermedad. Yo estoy viviendo algo parecido con mi querido padre, ¿sí? Mi papá tiene, bueno, ya sabe la gente, tiene demencia vascular, pero está bien cuidado en todo caso. Él está muy bien, está, bueno, mi papá perdió la vista, ya no camina allá, pero está muy bien cuidado. O sea, yo las veces que voy por allá siempre estamos conversando un ratito. Sí, cuando nosotros... Mi papá no, esa época cuando yo era grande, para ahí. Para ahí, todo. Bueno, para la calle, todo. Sí, no, mi papá fue un capo ahí en la música. Me estuve acordando de tu papá. ¿Sí? Sí. Sí, otra vez. Qué buena, sí. Oye, ahí está el viejito. Willy, a ver qué convencional viene siendo, convencional por dos. ¿Ah? ¿O no? No, convencional. Súper convencional. Súper convencional. Convencional, sé que no tenía ni idea de ese término. Los convencionales. Así que se llama a la... Le llaman, por ejemplo, a deportistas que son personas altas, convencionales. Y a las personas que, no sé, tienen alguna dificultad física, le dicen paralímpica. ¿Y ustedes hicieron deporte en algún momento, no? Yo sí. ¿Ustedes tenían un equipo de fútbol, ¿no? Yo jugué a básquetbol. Yo jugué a básquetbol. Seleccionado de básquetbol. Seleccionado de básquetbol. Seleccionado de básquetbol. Seleccionado de básquetbol. Oh, qué bueno este gado. Seleccionado de tacataca. Va a ganar. Y no es chiste. Y no es chiste. Y no es chiste. Va a ganar con la selección. ¿En serio? Sí, pues ustedes tienen un equipo. Tienen un arreglado. Dicen que es un gol de globito. Coloca la regla, mi tío. ¿Y tú, Oscarito? ¿Sabes, Patito? ¿Por qué te digo Oscar? No sé por qué te digo Oscar. Tiene cara de Oscar. Tiene cara de Oscar. Tiene el foco del estadio. No, yo jugaba a fútbol también. ¿Ah? Jugué a fútbol también. Ah, bueno, por el fútbol o tres. Sí. ¿Pero tienen un equipo de fútbol ustedes? ¿Cómo se llama? La selección chilena todavía baja. ¿En la selección chilena si salieron hasta en el diario salieron? Sí, sí. ¿Jugaron en algún país? Estuvimos en el 2018. Se jugó el Mundial. Que se jugó en Argentina. Después, el 2019, fuimos a Bolivia. Ahí lo ganamos. No te puedo creer. Sí, lo ganamos. Ah, se han usado en el diario, me acuerdo. No, no jugamos en la altura. Jugamos ahí en la altura. Casas prefabricadas, Laguna de Aculeo, con nueva sucursal en la Asenera, entre Cuatro Esquinas y el Mall. Ahí, en plena caletera. Sí, pues, con ya inauguración espectacular. Inauguramos, inauguramos, maravilloso lo listo. Estamos inaugurando, ¿sí? En octubre inauguramos esta nueva sucursal de La Serena, cuarta región con Barbalá. Tenemos Ovalle, Coquimbo. Ya lo sabe dónde obtener las mejores casas y a un precio increíble. Y son de madera de primera calidad, ¿eh? Ya lo sabe. Oh, ya lo sabe. Casas prefabricadas en Laguna de Aculeo. Cotiza o agenda tu visita al más 569-59-72-9034. ¿Cierto? Sí, pues, mi querido abuelito Saburo, en su página web. ¿Cuál es la página web? La página web es www.casaslaguna.cl. Cotiza o agenda tu visita, ya lo sabe. Y puedes ver más de 20 modelos en www.casaslaguna.cl. ¡Eh, Ale! Mi querido Willy Saburo, si quieren encontrar cosas novedosas donde ningún otro lado hay y a un muy buen precio. Willy Importa, ya se viene fin de año. Hay unas cosas increíbles, oiga, unos productos maravillosos. Oiga, ya un precio que no lo han encontrado en ningún lado. Hay una mesa, oiga, de frigo bar. Se está vendiendo como chupetes. Una mesa frigo bar, maravillosa. No, y está todo acá en Chile. No, no, no se va a demorar. No, ahí se va. Usted lo compra hoy día y ya mañana lo tiene en su casa, ya lo sabe. Es Willy Importa.cl. Tengo bicicleta estática. Una remera también. Remera, esas con agüita. También tenemos trotadora, ya lo sabe. Willy Importa.cl. Ah, con despacho a su caseta. Los goles de Globito no valían. Y no, ahí ganamos, jugamos. Iban a jugar un cuadro angular, pero jugamos un triangular al final. Porque un país no se presentó, pero... ¿Quién no se presentó? No estoy seguro quién fue que no se presentó. No, 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 o sea, se jugó triangular nomás. Ah, triangular, ya. Era lo brinco, se achicaron. Se achicaron. Ya, y la cosa que... El primer partido ganamos 4-2. Bueno, con países bajos. Con... Con Bolivia. Y después jugamos con... ¿Qué estás tomando, cabrón? Bebida. ¿Bebida nomás? Bebida nomás, no se puede decirlo más. ¿Tú también te pedís que soy sanito, o no? Yo sí, sanito. ¿Cervecita, de repente? Sí, me tomo su cervecita, piquito, whisky, pero... A lo lejos. ¿Alto del Carmen? Sí, en la media estudié mecánica automotriz, y después, durante la pandemia, como no tenía nada que hacer, estudié administrativo. ¿Online? Online. Online. Bueno, tú eres actor, ¿por qué? Sí, de profesión. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? No, yo estudié administración de empresas convencionales computación. Bien. Ah, sí, sí. Lo que sí, cuatro años. Sí, programación, todo eso. La parte administrativa, todo en una empresa, todo es cuatro años, y después, todo en un colegio, cinco años trabajando, en una parte administrativa. Oye, y una buena pregunta, de personas de talla baja, ¿cuánto hay en Chile, por ejemplo? Tú no se sabe. No se sabe todavía. No, pues no se sabe. No se sabe. No se sabe, pucha, yo creo que unas 1.500, más o menos. Más o menos. No, en la agrupación que hay acá en Santiago, hay mucho más de 1.000. ¿De 1.000? Sí. Sí, no, sí. No, hay, hay actos. Incluso, ¿no? Aquí en Santiago, en Valparaíso también, en Viña también. Sí, en todas las regiones. En el norte, en el sur también hay gente de talla baja. Son más de 1.000, más de 1.000, no sé cuántos más o menos. Son gremlis. Pero son... Oye, y en Morandés, ¿por qué? ¿Qué papel hicieron, te acordáis? Tú hiciste, porque nosotros nos disfrazamos de todo. De Pablo Malmo, tengo una foto contigo. A mí, hay dos personas aquí. ¿Ahora lo tenéis guardado? Sí, vos, si te llevo en el corazón. ¿De qué? ¿De los pica piedras? Sí, vos, mira. ¿De cuál? Sí, ahí me ha mostrado la foto de los pica piedras, junto. El día que la encontré, guau, para terminar el podcast, ¿no? Mira. Ahí está. Oh, sí. Ah, sí me acuerdo de esta foto. A ver. Ahí está. Ahí. Estaba más chico. Estaba ahí más jovencito. Sí, vos. Estaba jovencito. Mira. Sí. Oye, ¿de qué más te distece? ¿De Pablo Malmo? Sí, de Pablo Malmo. Y ese baño, un personaje muy grande. ¿Pero el que más te gustaba? El que más te gustaba. Ah, del muro a través de qué experiencia, guau. Sí. Sí. ¿Le gustó el muro? Yo me frase, guau. Es que hay un cambio, Morandé. No sé si te acordáis que hicimos el de Ciancio. Sí. Que lo hicimos juntos. El de YNCA. No. No, no, no. Ciancio. 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 Qué más hicimos. Oye, ¿esas niños hicimos? Hicimos varios. Oye, guarda eso, cochino. Mirad, bañalos en la mano. Aquí me disfrazaban de mujer, ¿te acuerdas? Ah, sí. De mujer, sí, también. De mujer, sí, también. Pero aquí, Patito, ¿cuál fue tu personaje favorito? Sí, mejor ha sido. Me disfrazaban de mujer y lo escuchaba entretenido. ¿Ya? y el otro era de mujer les proponían los disfraos antes de por ejemplo bueno yo no hay ninguna me decían no sé hoy te toca hacer esto al diante los decían que tú está el papel el llamado morante compañía a ti por ejemplo y tú le decías tuvo a tu familia me dijeron ellos en la casa tan contento orgulloso de que estuviera trabajando en ese tiempo pero era estaban satisfechos le gustaba y ese primer día de visito cuando fuiste por primera del programa o hicimos el de cuando está este el reality el volverías con tu ex ya cuando lo hiciste de camila con el cristian el cristian hizo de joaquín ese fue mi primer capítulo ese fue mi primer capítulo disculpe la pregunta decían doctorado hace rato y por ejemplo pregunta una pregunta que no se me puede por ejemplo con la ropa ustedes se compran ropa en donde hay en talla lo menos de mi parte ya no 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 hay una tienda de talla baja por ejemplo no acá en chile no no hay disculpe por internet no o sea yo en las tiendas no más y en los mercados persa solamente se le corta las piernas claro los pantalones son los que más complican por lo largo son como del muslo más manchito es como que apetillarlo en cadera somos iguales en cadera iguales misma talla y todo pero lo que sí es el largo del pantalón y el zapato una baja una baja y los zapatos a igual igual pero más números más cortos claro en coloquia en jacopi y no chistes de verdad y cuesta que al 6 patito tú 34 35 más o menos pero es como pie de mujer de repente si no es tan chico tampoco no pero no es tan grande tampoco 35 igual 38 uy 6 pato y cómo están en la era digital con las redes sociales se mantienen activos se han acostumbrado yo sí me mantengo cuál es tu instagram mi instagram es de lópez 26 guión bajo y por ejemplo no nunca te han dicho hasta un only fans por ejemplo caro baja en pandemia estuve ya pensándolo así y qué hay a mostrar lo que uno odia no pero que en el infan puede mostrar no en el infan podrían mostrar de todo hay un cabrón bueno yo conocí una historia de un cabrón chico que se sacaba fotos del pie y la subía y ganaba plata si no pues si hay hay only fans de pies hay de pies de brazos de brazos y todo por mí yo subiría no sé fotos de paisaje que me llama mucho la atención de lo audiovisual me llama mucho la atención yo subiría fotos así de audiovisual fotos de paisaje atardeceres o sea un de fondo el paisaje y tú mostrando claro también ahí a punto pelado el paisaje a tu esta punto a hacer tu nombre de actuar en el camino estoy a punto no te haría ido bien hay público para todo pero que pasó porque no se hizo puta o sea lo hice pero después había que llenar muchas más cosas llegaste a la cuenta creaste en la cuenta pero no seguiste en la que más pero ya después me estaban pidiendo muchos datos y me dijo flojera ya te pide el dato para porque la gente paga por eso y no se tienen que aceptar por lo que me han contado ah entonces ya lo abriste yo no 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 porque tu leyendo no si este otro sabe si sabe si sabe oye que buena tenerte y tu patito tenis manejar instagram no es que no agarró viejo no son otros si o sea también me cuesta todavía subir algo yo tengo que pedirle a alguien que me ayude ahora mismo que estábamos hablando de instagram con el caballero me ayudó para meterme luego a la vuelta pero yo no me manejo ya no no es complicado para los malos más viejos y tu? instagram? si facebook instagram y cual es tu instagram? carloslobos22 carloslobos22 esta que bueno y tu conocian algo del pod? yo si yo si yo veo el tu no es youtube estoy o soy mas de nosotros vemos mas tele mas tele justamente claro y si lo llamaran ah si lo llamaran un reality ahora que están de moda los reality dirían no yo no no? depende yo participo en un reality depende del billete 80 palos tu dirías y depende de la exigencia que te dan porque igual no todas cosas pudimos hacerlas entonces algunas veces pueden prestarse para la risa como para no entiendes? entonces yo creo que el reality no es bien para nosotros porque se puede se presta es lo que yo creo que lo que le esta pasando al miguelito en este momento entiendes? ya entonces puede ser puede ser jugar en contra se presta para la risa en contra de uno o a favor de uno pero en general la gente dice que dependiendo de la personalidad de cada uno que miguelito igual le gusta el show yo siento que ha hecho un buen papel un protagonista de si por eso mismo porque te pasan igual no es como puede pasar protagonista porque te están pasando a llevar igual a la vez entonces esa es verdad pero pasar a llevar sufriendo un bullying las miradas están en base a eso que le están pasando a llevar a él como persona o como sea entonces eso la gente se ríe y la gente y la gente son súper muy difícil bueno por eso quiero tocar ese tema por ejemplo cuando ven hablan pues yo se que ha sido menos pero hablan de los suelten los enanos morandemos en compañía que piensan ustedes de eso de toda esa gente que escribe esas tonteras no si igual hay gente que no se hace bullying y después andan detrás de los artistas como que escriben por por instagram por facebook para puro hacer y después no se siente que andan después detrás oye una fotito te veían fotos no si afuera es que es que es que es que es que andan diciendo cuestiones eso es lo que más molesta que andar tirando mierda a las personas en vez no sé tirarla para arriba oye bacán que lo que hiciste oye te felicito pero por qué si se suelta a los enanitos eso tampoco nunca lo no no entiendo porque sueltenlo pero nunca lo habéis visto escrito yo si yo si yo si en la red si no sueltenlo enano morandés los enanos morandés los enanos morandés y dale con la hueá dale pero y ustedes son personas comunes comunes y corrientes de trabajo son esforzados de familia hay una familia detrás hay amigos amistad hay una vida hay familia también cada uno entonces es complicado y usted me hablaron que los tres no pueden tener hijos no pueden tener hijos si podemos yo estoy en mis planes de más adelante de tener hijos cuando crezca y por ejemplo siempre yo tengo un amigo también de talla baja que no vi acá en Chile que él bueno él fue padre de familia digamos pero tenía el miedo no sé por qué si que saliera decía que tenía miedo no le da lo mismo a ti te da lo mismo me da lo mismo pero puede pasar eso si hay un porcentaje hay un 50 y 50% hay un 50 y 50% por ejemplo si yo estoy con una persona mujer de talla baja hay una probabilidad de 50 y 50% pero si hay estoy yo con una persona convencional pues es la misma no es la misma puede que en acá nosotros tenemos un amigo que los dos son parejas son de la misma talla y tienen un hijo es hijo grande mide casi dos metros mi hermana es alta mi mamá es baja que se llama el matrimonio se llama el Diego con la barinca incluso hay unos reality de familia en Estados Unidos en Estados Unidos claro que mide un metro 75 ya por parte de papá son todos grandes de familia todo grande nada más igual a cualquiera le pueden hacer a cualquiera le puede pasar si a cualquiera a cualquiera eso pero en general ustedes están tú puedes tener una pareja normal y también te puede pasar claro tu papá mi papá fue a comprar cigarro tu papá no existe no o sea para mí mi papá fue mi abuelo mi papá fue mi abuelo tu papá nos dejó muy pequeños o simplemente desapareció es que lo que pasa 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 no no pucha nunca mi mamá desde que me tuvo me dijo que mi papá fue a comprar cigarro eso hace como el chiste claro ah no conoce a tu papá no no lo conozco no lo conozco pero no nunca nunca he querido conocer a tu papá es que ya a esta altura ya me da lo mismo ya me da lo mismo tu abuelo fue tu padre mi abuelo fue mi papá y tu abuelo estaba vivo no mi abuelo falleció el 5 de octubre del 2019 ah justo antes de la pandemia si chuta no antes antes del estallido antes del estallido eso eso ya se le estallido eso es que iba a mí antes de antes de seguir les traemos una rica tabla para nuestro amigo en serio para estar con nosotros ahí les traemos una tabla el Mr. Valley el Mr. Valley que es nuestra casa ahí está en realidad es una tabla es una tablita es una tablita adelante maestro oye que son más pensados que ahí viene la otra ahí está no cuidado está caliente la sal yo también por acá por acá ahí nomás ahí sí por acá por acá dale nomás ahí está ahí nomás aquí está nuestra una tabla espectacular una tabla de sal aquí con una preparación este plato es muy muy típico acá en el Mr. Valley no se va a quemar que está caliente la piedra yo también ahora va la magia no sé que la cortaron aquí está nuestro querido ¿cómo estáis? aquí estamos Willy estamos con micrófono hola ahí está muy bien presentes ahí con nombre de micrófono maestro buenas noches esta es la famosa tabla espectacular de micrófono y solo micrófono y ninguno más pasa solo micrófono muy bien aquí también nos va a preparar chicos cuidado romero hoy el romero sirve para la gente diabética la agüita de romero sirve para bajar la azúcar ¿en serio? sí buenísimo también escuchamos ¿qué estamos echando ahí? mantequilla un poco de mantequilla también romero y ajo un poco de ajo para el carajo para el carajo perfecto muy bien ahí tenemos entonces ahora ajito ahí para probar la ajito oye faltó la cebollita ¿le gusta el ajo? bien cocinero el tabisito muy bien ahí tengo chimichurri argentino argentino y mayo verde pibe pibe argentino ya estamos cerrando con esto ¿no? estamos cerrando mi querido Willy Sabor con con esta tablita estamos cerrando este hoy tan cortito ¿estamos terminando? estamos terminando tan cortito cortito oye quizás ¿quién los quiere saludar? aquí es Cristian Ruyo gran jefe aquí también de Mystic Valley oye esperamos que esperamos que le guste aquí ¿cómo está? Nolito Wilito ahí ¿cómo está? hay que invitarlo al programa sí porque venga también acá Mystic Con Sabor oye ahora ahora viene la magia acá de nuestro chef Warax ahí va por favor póngale con cariño ahí ahí está ahí va ahí va con un mosquito también con un zancudo con un zancudo igual ahí ahí está oye espero que les guste ahí oye una invitación a toda la gente al Mystic Valley aprovechemos de invitar ahí que está en la cámara invitemos a Mystic Con Sabor Wilito ¿dónde queda Mystic Valley y Mystic Con Sabor son los días jueves sí Mystic Con Sabor los días jueves y acá en Mystic Valley avenida la montaña 1957 ahí a un costadito de la línea del teléfono sí sí bueno un saludo ¡Gracias! Julito Sabor ¿dónde puedo ser un buen estilista? pero por supuesto en la escuela de peluqueros es Mario Mesa en su sucursal en Gran Avenida y son seis sucursales oiga oye sí son seis sucursales mi querido Pulisador así que si usted quiere ser un profesional ya lo sabe dónde ir exactamente llámanos al más 569 7123 1519 ahí sale toda la información el número así que te esperamos oiga tenemos técnicas maravillosas profesores de primera línea y todas las instalaciones no está espectacular ya lo saben un clásico en la peluquería de Mario Mesa Escuela de Peluqueros y ojo todas las personas que van y nombran es la hora de tu podcast van a tener un corte ya sea de hombre o mujer a dos mil pesos ¿en serio? en serio mi querido Pulisador si usted llega es la hora de tu podcast dos luquitas cortes de pelo ahí en Gran Avenida Gran Avenida exactamente ahí cerquita de la calle bueno ex salesiano no sé cómo se llama ahora así que ya lo saben dos luquitas hombres y mujeres llegan y nombran el podcast exactamente ya lo saben Mario Mesa Escuela de Peluqueros de Chile Rivecar con todos sus sucursales tenemos ahí contamos con cinco locales a nivel nacional estamos en Coquimbo en Santiago también en Talagante también en Talca y nuestra nueva sucursal en la octava región sí en Concepción camino a Penco camino a Penco son repuestos mi querido Pulisador de Mercedes para utilitarios para buses camiones de Mercedes Benz así que está pero increíble y un buen precio los mejores precios vaya la segura amigos camioneros que nos ven siempre a todos los utilitarios a toda gente de transporte ya lo saben Rivecar Rivecar.cl el número de teléfono es 228-38-2193 o 228-15-56-41 ahí sale toda la información ya lo saben Rivecar.cl lo mejor en repuestos de Mercedes Benz mi amigo oye bueno a disfrutar entonces a disfrutar yo qué les puedo decir espero tenerlos siempre aquí en el podcast gracias 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 por tu invitación más adelante juntito hacer algo oye tú dediquetes hacer una rutinita ahí saludos a sus familias a sus amistades y espero tenerlos siempre aquí en el podcast son mis grandes invitados un programazo de insulto para mí grande Willy grande Willy gracias 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 nos vamos sin algunas palabras yo quiero decir que gracias por la invitación estoy muy contento por haber participado en este momento con mis compañeros y con usted también gracias por el recibimiento y que sigamos haciéndole para adelante en caso que la salud lo primordial feliz de tenerlo gracias por aceptar mi invitación feliz ¿tiene algún chiste? ¿tiene algún chiste? ¿tiene algún chiste? ¿tiene algún chiste? no mejor que no entonces no se me sentí lo varieta uno cortito acá está nos vamos suscríbanse es gratis suscríbanse denle compartir suscríbanse